Esta es la calle Franco, y aquí empieza el París Dakar de Santiago. Aquí tenemos el bar París, y al final de la calle está el bar Dakar. Y todo consiste en tomar en cada uno de los bares una taza de rebeiro. Es complicado, ¿eh? Gracias. 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 Gracias por ver el video. Hola, buenas. Un trocito por ahí, señores. Gracias. Y aquí tenemos ya el bar Dakar y aquí acaba el recorrido.